Dimes y diretes no faltaron hoy en la vista de custodia de las dos hermanas del niño asesinado Lorenzo González Cacho. Por un lado el abogado del padre lanzaba acusaciones contra la madre de las niñas, Ana Cacho, a la ligar que ésta obstaculiza la investigación sobre el asesinato del menor, mientras la defensa de Cacho contradijo esas expresiones. Tras siete horas de litigación, Cacho se mostró tranquila y esperanzada en recuperar a sus hijas. Los trabajos para determinar quién tendrá la custodia de las hermanitas de Lorenzo Cerri anudarán el 22 de octubre en el Tribunal de Familia y Menores de Bayamón.